¿Qué onda? Antes de que comience el video, permíteme invitarte a que si no te has suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento y active la campanita para que YouTube se vise cuando yo suba video. Bueno, habéis dicho esto, ¡comenzamos! Bienvenidos a todos ustedes a una nueva video de reacción para el canal. El día de hoy estoy muy, muy, muy emocionado porque vamos a reaccionar a la batalla final de la DEMBAD. La verdad es que me quedé con esa sensación de querer ver más de metalingüística y que mejor que verlo en la final de la fecha número 4, enfrentándose ya a alguien reconocido en estas DEMBAD como lo es Rodamiento. Para muchos, alguien que tuvo que haber estado en la FMS y creo que junto a Joker me incluyo en ese barco de que pudieron haber estado en la FMS. Esperemos que hagan puntos y méritos para poder estar en la del siguiente año, ¿vale? Así que en lo que llega a eso, vamos a disfrutar las DEMBAD con ellos como íconos. Así que, pues nada, link en la descripción porque el video no me pertenece. Y vamos a darle. ¡Oh! ¡Ya! ¡Ah, eso, eso! Suena muy bien, hermano. ¡Van arriba, chiquete! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau, chau, chau! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Chau, chau! ¡Te rompo la jeta y te muestro tarjeta roja! ¡Este rapper en la pista aquí se enoja! ¡Estás adentro del circo pero con la pata coja! ¡Dejo que cierren las cuerdas hasta que se pongan flojas! ¡Mucho más de lo que das! ¡Estás este rapero en la pista no lo ha captado! ¡Dentro de la batalla parece que te dieron filo! Queríais tener el hilo pero veníais curao ¡Mucho más de la pista tú perdiste este partido! Queríais ganar la batalla pero no podíais conmigo Ahora van a entender porque el rodamiento está resentido Porque estáis tocando el violín mientras el hip hop se está comiendo conmigo ¡Tres, dos, uno! ¡No le da y sexo, amor no le da y se va de ti y llega a mi casa para quedar entero high! Yo estoy en la cuerda floja pero eso es lo que hay Desde el niñito camino en el slackline No tengo ni un drama, hermano, tú eres otro Perkin No eres un niggi, ni tienes el kill Yo adité y hibi porque soy del Chelsea El violín de Paganini en las manos de Jimi Hendrix Eso tú no lo suelta Yo sé de rap chileno sin ningún pretexto El que estuvo en el 2008 En algún concierto vas a ver porque digo que estoy nacido para esto ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! Porque este rapper no me lo hizo bien El sexo tú no lo podías tener Era como Hugh Herner, seguía igual a pesar de los 63 Mucho más quería, en la pista no le ponía Porque este rapper quería ganarme pero parece no tiría poesía Quería ganarme el pedazo de porquería Cuando se te caen las coronas deja de tener jerarquía Yo dejé la alpía que rapeara sola Por eso te estás metido aquí mi broda Oye, ¿te das cuenta? No te desvelo Llega hasta San Pedro y te cerraron las puertas del cielo Te estoy viendo yo de nuevo Y me estáis diciendo weá Oye, metalingüista Tu mística no da Tu letra no es brígida Ni es magnífica en el rap Según la estadística Yo hago mucho más rap Wow ¿Cachai como es la volá? Que a mí no se me aborrece hermano Tus letras no son serias Y que te crecen claro Pero mírenlo Si es enciclopedia a los 13 años A los 13 años Si yo vengo de San Pedro Te estás tratando de quitar los ojos a ese cuervo Me dices que tiene desvelo Mejor que el velo no lo des Porque si quieres desvelo Colócate el velo a la dama de negro Más de lo que tiene No puedes creer de lo que vas Porque en la pista no lo podías crear Tenía mucho que querer Pero poco para dar Todo se basa en recibir Cuando no puedes entregar Más de lo que das Me hablas de ser aquello Porque parece que este rapero Quiere perder este juego Me hablas de que soy magnífico Pero los ilusionistas No son tan ilusionistas Los ojos de un ciego El ojo de un ciego Si he golpeado a ti Lo hago desde mi instinto Yo me alimento de tu ego Hermano Y no llego de nuevo Pero tu carrera la armo Y la desarmo cuando quiero Con la calma Tú eres un lego Así que sal de aquí Mi broda Porque tú no me haces nada Viviste como playboy Follaste y te comiste Demasiadas damas Y en tu casa No tenías a quien te cocinara Y qué triste Qué triste lo que hiciste Hermano Tranquilín pues Párame la pista Y párame las prosas Que estas cosas aquí Se regalan y se gozan Las letras son como la rosa Son espinosa No vengas por tus cuentos Ni objetos Busca otras cosas Vale Bastante Intentaron bastante Filosofar Y creo que faltó Más el punchline Verso sin esfuerzo Para mí Es una réplica No está muy claro Nadie me pareció Mejor que el otro Vale Pum 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 Eh Dale 3, 2, 1 Ya le pegué Mi hermano Y este no rapea Aunque la crea Yo me lo funo Yo era Arturo Prat En Pueblo Paleta Junto a Asper Y en 1984 Está ahí en 891 No lo hiciste bien No lo podías creer Porque parece que eres de la orbe Porque quería entrar a Pueblo Paleta Yo le estaba invitando una paleta en el pueblo Porque en el 84 me sentía Orwell Yeah Y Arturo Prat ¿Dónde lo dejaste? Oye hermano Por la cagaste En Pueblo Paleta Pikachu El Arturo Prat del arte Por su nación Dash Keptchup Él podría sacrificarse Podría sacrificarse Eso sería verdad Es distinto que en ese año A ti te la puedan gritar Estoy en Pueblo Paleta Y estoy con Arturo Prat Al abordaje muchachos Vamos a atrapar un Magikarp ¡Ale! Atrápalo Pero Arturo Prat No seas descarado Que lo atrapaste Magikarp Y te comió de Yara 2 Te comó de Yara 2 Pero a usted no le dejo un chichón Le dejo un chacón Está contando lo que dio En el 1984 El año se te pasó Porque faltaba mucho Para el Mundial Años faltaban dos No faltaban dos Y tú tienes el combate En Pueblo Paleta Yo maté este primate Porque es un Magikarp Y tú tienes el combate Y tú rompás Arturo Prat 1884 Punto de ataque Punto de ataque Eso a ti te falta Tienes puntos de ataque Se bajan en la balanza Estaba en Pueblo Paleta Tú perdiendo la esperanza Estaba con Arturo Prat Y estábamos jugando Pokémon Esmeralda A ver Esa rima La pusieron En la mejor En la mejor De las Den Battles Y Si la captas bien Es una gran 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 rima Porque Al parecer En la historia chilena Hace referencia A cierto barco Del Personaje Que están mencionando Más aparte Pokémon Ya sabemos Que tiene Una versión Esmeralda Entonces Esto es Por lo que Tardan en pillarla Y Me incluyo Porque tardé Y aparte Pero es una gran 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 frase Un gran rima 3 2 1 Pero si estoy equivocado Chilenos Amigos Por favor Déjenme en los comentarios ¿Vale? Y díganme Eres un idiota Aquí si se los permito Pero solo por esa frase Aquí yo te vi bien tranquilo Pero como te lo digo A ti mi amigo Por buscar la emeralda Perdiste el rubí Y el zafilo En esto aplico ley Porque sabes que en esto Me corono como rey En Pueblo Paleta Era Arturo Prat Le estaba prendiendo rojo fuego Al libro de 1984 Era Fahrenheit ¡Vale! En Fahrenheit No prende fuego Con los grados Celsius Nos vemos luego Ya a ti te decoro men Te recorro pues Tu rap es un movimiento espejo Solo eres Wobofet Solo Wobofet Pero hablaste de ese concepto Solamente en la improvisación No clavaste ese patrón Es verdad Yo sería Arturo Prat Chacón Dale cambia de gimnasio Pero en el gimnasio de Concepción En el gimnasio de Concepción Estoy en Santiago Vive tu realidad Por aquí No sería Arturo Prat Yo soy Arturo Prat Porque no fui a Pueblo Paleta Fui paleteado por mi pueblo Y van a recordar 1984 años más Último Eso es verdad Quieres decir En Pueblo Paleta Tú no sabías consistir Tenía un Pokémon Que no podía lanzar Y no podía ir En el 1984 Estaba pidiendo Un mundo feliz Tiempo Vale Queda bastante tiempo Pero no creo que Vayan a dar una réplica Aunque yo si la daría La verdad Sinceramente yo si daría una réplica Pero si se la tuviera que dar a alguien Creo que se la van a ayudar a Meta 6 5 4 3 2 1 Meta lingüística Meta lingüística Era concreto Para mi era una réplica Aunque para mi no está mal El resultado de Meta lingüística La verdad es que Vimos que utilizó mucho más estilo Creo que fluyó Aunque los dos lo hicieron bien Me gustó un poco más Como fluyó Meta lingüística Aparte esa rima De esmeralda Fue muy muy buena Y también Tiene Tiene todas esas estructuras Todas esas skills Que lo hicieron A creador A esta final Sin embargo Para mi sigo creyendo Que era una réplica Pero el resultado Me parece correcto Vale Así que si tu tienes otra opinión Ya sabes que puedes dejármelo Aquí en los comentarios Y también De paso Pues si se te resbala un like Pues pues dármelo Sabes Y también suscribirte Si no te has suscrito Y activar la campanita Para que YouTube te avise Cuando yo subo video Una vez dicho esto Te recuerdo que puedes Suscribir Más bien Te recuerdo que te puedes Ir a seguirme A mis redes sociales Que son Twitter e Instagram Y mi canal de Twitch Por si te late el rollo De los videojuegos Una vez dicho esto Yo me despido Sin antes recordarte Que te veo en el siguiente video Con más Rap Que te veo en el siguiente video Que te veo en el siguiente video ¡Suscríbete!